¡Suscríbete al canal! 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 la loli wey, abre la loli la mascota, ni siquiera eso estoy sacando fuego, van a ver se está quemando te estás quemando ya se puede ser ya ya no explosión explosión oye Tony, ¿qué puedo hacer? me muere un personaje hay apretos para revivir pero eh eh no 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 no